Sábado 10 de junio, Club Euphoria presenta al príncipe de la bachata, Frank Reyes. Se vuelve de mi libertad. Sábado 10 de junio, en una única presentación para Virginia, Frank Reyes. Tú sabes que te amé. En Club Euphoria, boletas a la venta, en ticari.com. Para mayor información, 804-925-3154. Y al 703-975-1202. 6346 Milote and Turfax, Richmond, Virginia.